En la iglesia, pues todos los años en la jornada de difusión turística lo que nos gusta es inaugurar parte de la panelería que trabajamos a lo largo del año y es un poco la tónica de todo el castillo. Si hacéis un recorrido en alguna de las visitas guiadas o cuando vengáis vais a ver que cada punto se va poniendo explicaciones y que recomendamos siempre un poco las visitas guiadas porque se cuenta con los profesionales que os lo cuentan mejor que nadie pero bueno, es un apoyo para cuando gente que venga de fin de semana a casa rural o que la metes cada vez una vuelta por el castillo pues que tenga las explicaciones. En este caso son tres porque el Frente Norte es uno de los frentes más complejos del castillo y digo más complejos porque acabamos de terminar la consolidación y a pesar de que lo que veamos es la última fase que son todos estos torreones que tenemos aquí a nuestras espaldas, pues hace los que hayáis hecho un poco el seguimiento todo lo que hoy pisáis, teníamos cuatro grandes sondeos que bajarían otros tres metros prácticamente hacia abajo y aparecían otros tres niveles de castillo. Al final un poco cuando nosotros presentamos los proyectos el criterio de patrimonio, podéis ir un poco a la última lectura, los paneles cuando los podáis ver con tranquilidad en otra ocasión, os va a contar un poco todo lo que hay. No en el vídeo que hemos visto que hay documental sino en otros, lo que sí que se explica es que el castillo de Nazla tenía muchas etapas, entonces bajo nuestros pies nosotros lo que veíamos y tenemos documentado es desde estructuras de tierra de la época más antigua hasta grandes muros que pasaban por aquí y todo eso hasta la última etapa del castillo, que es la etapa pues ya más de como sea administrativa y ya digamos que esta es la última que llegó a nuestros días con lo cual, pues sí que nuestro objetivo era haber podido mostrar aquí alguna parte pero por el tema de los calados y un poco de la complejidad, pues el criterio de patrimonio fue que esto quedaría digamos bajo nuestros pies y estos paneles pues lo explican, así que cuando hagamos otras conferencias, vídeos y que vais a ver todas esas imágenes que tenemos documentadas, pues para que veáis lo que hay, que lo que os contamos no es que está en el panel, sino que lo vais a poder ver en la imagen. Entonces, pues bueno, inaugurar un año más y que serán muchos los paneles que tenemos turísticos, este año son tres y cuando tengáis, sí que os recomiendo el fin de semana que viene, si queréis ver ya una visita guiada más tranquila la jornada de la ciruela, que además va a servir también para disfrutar de ese producto y de la jornada que hay y podéis venir a la visita guiada, así que bueno, descubrid los paneles. Y lo que os comentaba ya un poco rápido, eso, acabamos de terminar consolidación del Frente Norte y ahora cuando nos vayamos, os fijáis que la era ya está pavimentada y vais a ver un cubo circular. Pues ahora la campaña última se ha concentrado encima justo de ese muro y la que comenzará ya en pocos días se centrará otra vez en la parte de arriba, pero bueno, eso sí que os animo a que vengáis un día con más tranquilidad, poder explicaros cada punto del castillo y que sigáis un poco la difusión que vamos a ir haciendo. Así que ahora ya, si queréis, a disfrutar de los pinchos.